Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 6 de julio y recordamos a la niña mártir Santa María Goretti, Virgen y Mártir María Goretti era una niña sencilla del campo Fue la tarde calurosa del día 6 de julio de 1902 Estaba sentada en el umbral de la casa y remendaba una camisa Todos los de la casa estaban en la esplanada, a unos 500 metros Desgranando frijoles con yuntas de bueyes Su madre, Doña Asunta, que había enviudado hacía pocos meses Estaba en el trabajo También Alejandro, un mocetón que se había apasionado por la muchacha Remendaba y miraba a la hermanita de dos años De repente levantó los ojos y vio a Alejandro que se aproximaba Ella se encogió de miedo, pues ya había sido tentada unas dos veces El muchacho pasó por su lado y entró en la casa Parecía no tener nada con ella Pero luego salió y la llamó Ven acá adentro Ella se excusó Diga primero que quiere La agarró entonces por el brazo La empujó dentro de la casa Vamos, es hoy o nunca más La agredió con violencia Pero ella No Alejandro Eso es pecado Te vas al infierno si haces eso María luchaba con todas las fuerzas De adolescente y no había nadie para defenderla El perverso había escogido el momento en que todos trabajaban lejos Pero ella no cedía Entonces empuñó un estilete de hierro puntiagudo Y comenzó a golpearla como un poceso Ella apenas gritaba Dios mío, me muero Mamá, mamá Caída al suelo, empapada en su propia sangre Intentaba levantarse El mocetón que ya se retiraba Regresó y clavó varias puñaladas en el cuerpo ensangrentado de la niña Después se encerró en el cuarto A costa de mucho esfuerzo La pequeña mártir consiguió Arrastrarse hasta la puerta Con las pocas fuerzas que le quedaban Gritaba Mamá, venga Alejandro me mató María moría al día siguiente Perdonando al asesino Ya ve ¿Quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santo monte? El que anda sin tacha Y obra la justicia Y dice la verdad de su corazón Y no calumnia con su lengua Entrabo Gracias por ver el video.